El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, instó este día lunes a su homólogo birmano, Ten Zayn, a acabar con la violencia en contra de la minoría musulmana. El presidente Obama ofreció estas declaraciones durante la primera visita de un mandatario birmano a la nación americana en casi medio siglo. A principios de este mes, Washington levantó un grupo de sanciones contra los funcionarios de esa nación asiática. La decisión de la administración de Obama se produce en momentos en que la minoría musulmana, Rohingya, sufre una violencia sin precedentes en Myanmar y el gobierno de ese país ha sido objeto de críticas por no proteger la región de grupos budistas.